Nacional, de la independencia nacional, porque nosotros somos eso, la independencia. Nosotros somos la dignidad de este país, de nuestro país. Nosotros no somos santos ni somos ángeles, pero somos eso, somos patriotas. La revolución bolivariana es garantía de independencia nacional y más allá de desarrollo nacional. Un país, solo un país independiente puede caminar con sus propios pies. Y continuar construyéndose en función de un proyecto. Miren, aquí tengo, que lástima que no puedo montar, montar, perdón, mostrar, mostrar. Aquí tengo en mis manos en este momento, unas muestras. Lámpara fluorescente compacta, una cajita verde. Salvar el planeta es la meta superior. Vietnam, Venezuela. Esto es, yo recuerdo cuando fuimos a Vietnam, hace ya varios años, como cinco años. Seis años, algo así. Y comenzamos a estrechar las relaciones con aquel país. Y es el pueblo heroico del Vietnam. Bueno, y su proyecto socialista a su manera, con sus características propias. Y una de las cosas de las que me di cuenta, nos dimos cuenta, que Vietnam tiene un buen desarrollo tecnológico en distintas áreas. Y desde entonces empezamos a trabajar, al año siguiente, uno de los proyectos, una empresa mixta, Vietnam-Venezuela, para producir aquí en Venezuela, los bombillos ahorradores. Esos que tienen una camarita oculta por la que Fidel Castro y yo vemos, ¿no? Entonces, aquí están, miren, los primeros, bien, ven, está lista la empresa para ser inaugurada allá en Paraguaná. O sea, que ya no tendremos que importar millones de bombillos de estos ahorradores. Los ahorradores, que ahorran el 80% del consumo eléctrico, comparándolo con los bombillos incandescentes. Tienen una vida más larga. Y, bueno, y esa empresa seguirá creciendo, creciendo y creciendo, hasta que nosotros nos convirtamos en un país exportador de este tipo, de este tipo de bombillos, pues, que son tan importantes para, bueno, lo que es servicio básico, la energía eléctrica, la iluminación. Un ejemplo nada más, de cómo este proyecto es la garantía de continuar construyendo la Venezuela independiente, la Venezuela productiva, industrial, socialista, desarrollada, potencia. Aquí, anoche, anoche me leí completo este material que tengo aquí, grandísimo, de como 100 páginas. El reimpulso del proyecto petroquímico. Fíjate, pronto estaremos inaugurando la planta 1 de Buteno. Aquí tengo hasta la fotografía del complejo petroquímico Ana María Campo, uno de los complejos petroquímicos que, bueno, hemos venido creando. Eso estaba en el suelo, el antiguo proyecto del tablazo. Eso lo estaban, era, privatizando. Pequibén la iban a privatizar. PDVSA no le entregaba gas a Pequibén. Los trabajadores, bueno, deudas, conflictos, no había inversión, no había tecnología. Hemos estado trabajando estos años resucitando la petroquímica y ahora estamos entrando en el ciclo nuevo, 2013-2019. Pero cerrando el ciclo, este año, dentro de poco vamos a inaugurar, en el mes de junio está listo, una planta Buteno, para producir 15 millones de toneladas al año. Que es un hidrocarburo utilizado, estoy leyendo, materia prima para producir polietileno, para impulsar el desarrollo transformador del plástico. Ahí hemos invertido 113 millones de dólares. Aquí está la foto, qué lástima que no se la puedo mostrar. Pero pronto estaremos inaugurándola. Tremenda planta de Buteno. Otra que está lista, aquí está, es para inaugurarla en el mes de junio también, en el mismo complejo petroquímico Ana María Campos, allá en la costa oriental del lago. Es el proyecto de expansión de polipropileno. Para llevar de 110 a 144.000 toneladas métricas anuales, lo mismo para el sector del plástico, aguas abajo. Se invirtieron ahí 60 millones de dólares. Tremenda planta, mire, aquí tengo la fotografía. Fábricas de petrocasas, que se van a inaugurar en los próximos meses. Una fábrica de ventanas en Huacara, para las viviendas. ¿Eh? Huacara, mire, aquí tengo la foto del tremendo galpón. Y las maquinarias que se están instalando. En el Zulia, una fábrica también de ventanas. Todo esto es para las petrocasas. En parroquia Manuel Dañino, Maracaibo. Aquí está la foto de cómo avanza esto. Aquí hay otra planta en el Zulia también, para perfiles rígidos. Para construir paredes y ventanas para viviendas, cerramientos. En la zona industrial 2. Parroquia Marcial Hernández, San Francisco, Maracaibo. Esta está más cruda. Está en movimiento de tierra, están echando las bases, están los trabajadores. Es grande, todas estas son grandes. Grande, otra en Trujillo, la planta de Trujillo, para Petrocaza. También están moviendo tierra. En Cumaná, otra fábrica de Petrocaza, de perfiles rígidos. En Cumaná. Se está comenzando también. Bien, se estima que esté listo para finales de año o comienzos del próximo. En La Victoria, aquí en Aragua, otra fábrica para perfiles de grandes dimensiones. Está en Morón, está en marcha y se inaugurará a finales de este año. Una gran planta de amoníaco de 630.000 toneladas métricas anuales. Otra de urea granular de 770.000 toneladas. Con esto estaremos supliendo los requerimientos de fertilizantes nitrogenados a nivel nacional. Y luego vamos a exportar, a comenzar a exportar. Aquí están las fotos. Esto comenzó hace varios años. La planta de amoníaco y la planta de urea. Ahí en Morón, el complejo petroquímico Morón. Bueno, solo para ponerle unos pequeños ejemplos de lo que estoy diciendo. Del panorama político, el horizonte político que está profundamente conectado con el horizonte social, el horizonte económico, el horizonte nacional, el panorama. Cualquier evento, cualquier evento que interrumpiese este proceso revolucionario, tengan ustedes la seguridad, como había comenzado a ocurrir el 12 de abril, los días 12 y 13 de abril, La gente que en ese hipotético escenario llegara aquí a Miraflores y asumiera el gobierno, trataría de desmontar todo esto. Ahora.